Bueno, estamos en la capilla porque esta semana tenemos la presencia de las reliquias de Madre Camila que ha estado recorriendo todos los colegios San José y bueno, va a terminar en el CAM, el campamento misionero que tenemos en Varadero con los chicos de secundaria, así que bueno, tenemos la suerte de que estuvo recorriendo todos los colegios las reliquias de Madre Camila. Los chicos te van a contar sobre las reliquias. Bueno, ayer recibimos las reliquias de Madre Camila, que es un pedacito de tela del hábito de ella. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Si las quieren venir a visitar, las reliquias van a estar presentes en la capilla de San José Salto toda la semana. Valentina, el viernes 9 tendremos la procesión desde la escuela hasta la parroquia a las 17 horas y luego tendremos la misa a las 19. Diago. Contame un poquito más entonces de lo que es esta reliquia. La reliquia va a estar en la parroquia de San Pablo hasta el domingo que les vamos a despedir. Diez y media. Sí, te cuento que para nosotros, bueno, Madre Camila, nuestra fundadora, el carisma que todos intentamos imitar y crear también y llevar adelante con los chicos, este carisma de Madre Camila de asilar, de acoger, de amparar, de estar siempre junto al pobre, son todos los valores que uno va inculcando en los chicos y tratando de vivir uno también. Y bueno, es importantísimo poder tener acá cerca una reliquia de Madre Camila que es venerable y que está pronta a la beatificación. Así que por eso verás que en la capilla están viniendo todos los grupos a hacer celebraciones, a rezar. También están misionando los chicos, invitando a la gente a acercarse a la capilla, a participar de las misas, de la procesión, que tenemos la posibilidad de tener las reliquias en salto. Entonces recordamos que tenemos la misa el viernes 9 a las 19 con las reliquias, las reliquias quedan en Parroquia San Pablo hasta el domingo que en la misa de diez y media las despedimos porque luego van a 25 de mayo al próximo Colegio San José.